Alemania respaldará la adhesión a la Unión Europea de Turquía si se hace cargo de los refugiados. El estancado proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea puede recibir un nuevo dinamismo si Ankara colabora en la resolución de la cuestión de los refugiados sirios. Eso al menos han dejado entrever el domingo en Estambul la canciller alemana Angela Merkel, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro Ahmed Abutuglu. La canciller se comprometió también a acelerar la liberalización de visados para los turcos que visitan Alemania. Por supuesto que también tenemos algunas expectativas de cambio. Hay un acuerdo sobre los emigrantes entre Turquía y la Unión Europea y eso es cierto también para los terceros países. Pero los acuerdos en curso de liberalización de visados y de readmisión también deberían entrar en vigor. Estamos dispuestos a luchar contra la inmigración ilegal, contra los traficantes de personas que explotan a gente desesperada. Turquía está preparada para todo tipo de cooperación en ese campo. La visita de Merkel ha sido criticada por la oposición turca. Considera que es una forma de apoyar a Erdogan a dos semanas de las elecciones. Algunos son escépticos. No creo que haya medidas efectivas para que Turquía avance hacia Europa. Y esto será así porque Europa todavía cree que esta crisis puede resolverse dándole a Turquía 3.000 millones de euros. Parece que la crisis de los refugiados ha acercado a Turquía y Alemania después de años de relaciones más bien frías. La breve visita de Merkel a Turquía ha preparado el terreno para una nueva era de cooperación. Boró Bayraktar, Euronews, İstanbul.